Se me rompe el corazón porque no estás, ahora sé que es mi problema Yo quería dedicarte a esta canción, ahora estoy en un dilema Salir corriendo a tu balcón y preguntarle a tu perro si me amas Porque siempre que te tengo enfrente mío se me atoran las palabras Te abracé y me quedé con el recuerdo de tu olor en las mañanas Una mezcla tan perfecta entre cerveza, música y Dolce Gabbana Si esa noche hubiera sido eterna, detendría tus maletas para que nunca te fueras No habría callado mis palabras, las que gritan no te vayas Estoy entre la espada y la pared, entre no volverte a ver o tomaré el siguiente tren El tren que ahora te espera en la estación, me voy con todo lo que tengo Y solo tengo esta canción Te abracé y me quedé con el recuerdo de tu olor en las mañanas Una mezcla tan perfecta entre cerveza, música y Dolce Gabbana Si esa noche hubiera sido eterna, detendría tus maletas para que nunca te fueras No habría callado mis palabras, las que gritan no te vayas Estoy entre la espada y la pared, entre no volverte a ver o tomaré el siguiente tren El tren que ahora te espera en la estación, me voy con todo lo que tengo Y solo tengo esta canción